Santa Sede El padre José Iraís Acosta Beltrán, nuevo obispo para México El Papa Francisco ha nombrado al padre José Iraís Acosta Beltrán, nuevo obispo de Huejutla, en la cual desempeñaba el cargo de administrador diocesano. El obispo electo nació el 22 de septiembre de 1966 en Pedmactalan, Calnali, en el estado de Hidalgo. Llevó estudios en el Seminario Menor de Huejutla, entre 1980 y 1983, y posteriormente en el Seminario Mayor de Nuestra Señora de Guadalupe, en Tula, entre 1983 y 1990, concluyendo su formación teológica en el Seminario de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, en Huejutla, entre 1990 y 1992. Su ordenación sacerotal fue el 11 de junio de 1993. Estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Pontificia de México, entre 1994 y 1996. Desempeñó el cargo de vicario en la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, Zacualtipán, Hidalgo, en 1997 y 1998. Además, fue rector del Seminario Menor de San José de Huejutla, Hidalgo, en 1998 y 1999. Formador y prefecto de Estudios de Teología en el Seminario Mayor de Huejutla, de 1999 a 2008. Formador y prefecto de Estudios de Filosofía y Teología en el mismo Seminario de 2008 a 2016. Y miembro del Tribunal Eclesiástico Diocesano entre 2002 y 2016. Actualmente desempeña el cargo de Administrador Diocesano de la Diócesis de Huejutla, de la cual acaba de ser nombrado obispo.